Está pasando, es real, crisis en el papel. Empiezan a retrasarse bastantes publicaciones de nuestro país. Empezamos a ver ciertos efectos de la escasez de recursos, sobre todo, ciertos cuellos de botella que se están produciendo a nivel sociopolítico, geopolítico y económico, sobre todo, y eso afecta a que en nuestro medio muchos títulos se estén retrasando. ¿Cómo se va a comportar esto de cara al futuro? ¿En qué nos afecta a día de hoy? ¿Y cómo, sobre todo, deberíamos empezar a afrontar esta situación? Pues lo vamos a intentar hablar hoy con gente experta. Importante este vídeo de hoy, especial, crisis en el cómic y en muchas más cosas. Pero bueno, no te lo pierdas. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Efectivamente, crisis en el papel. ¿Qué está ocurriendo? Pues a nivel geopolítico y económico son bastantes factores en los que se está viendo mucho movimiento. Vienen unas navidades que parece algo dura, sobre todo, la escasez de ciertas cosas. Veremos hasta qué punto llega todo esto. Los agoreros ya te pueden llegar a decir de todo. Se habla y se especula con un apagón eléctrico. O sea, hay de todo. Hay que estar un poco también, pues quizá prudentes en un montón de cosas. Pero sí que estamos viendo efectos ya reales de algunos problemas que han ido achacándose a partir del desconfinamiento. Cuestiones y problemas post-COVID que hemos empezado a ver. Sobre todo en la industria del mueble ya se veía con el tema de la madera como el abastecimiento un poquito de la producción de los muebles ya ocurría. Algo que en cuanto a la materia prima, la madera, ya pues va más al día y ahí se renqueaba el tema. En cuestión de imprenta y papel, también estamos viendo cómo los recursos y almacenes de papel se empiezan a agotar. Y ahora sí que sí, a día de hoy, septiembre-octubre, se han empezado a retrasar. En nuestro medio, en el cómic, se están retrasando un montón de publicaciones. Ya con comunicados han sido desde Norma, Yermo, Planeta, Panini, ECC, un montón de editoriales que ya se ven obligadas a retrasar sus títulos. Y eso está empezando a afectar. Y veremos un poco cómo es el panorama a partir de aquí. Tampoco soy ningún experto en estas cuestiones, pero realmente todo esto deriva del petróleo, el consumo de la luz, el encarecimiento también de estos productos, el plástico, productos como los plásticos, los microchips, también empezaron a tener una primera crisis de abastecimiento que eso ha hecho que también el automóvil se pare en seco mucha parte de la producción, al menos una caída de un 30%. En cuanto al papel, también consumido más y con más demanda, ya no solo por los servicios de paquetería, también este consumismo que estamos empezando a tener un poco con más actividad, quizá en exceso después de este confinamiento. El papel es cuestión de eso, no solo por el consumo, el abandono del plástico, sino que también por toda esta cuestión que está ocurriendo. Ese tema, el tema de la luz, también ha habido restricciones por ahí en China, que están haciendo que la producción baje. Porque súmalo también a que está habiendo una crisis del transporte marítimo, donde el tema de los contenedores está encareciendo un montón y también está habiendo muchos retrasos. Por lo tanto, el abastecimiento de muchas materias primas empiezan a renquear. ¿Eso en qué nos afecta ahora mismo? Pues en un momento de incertidumbre veremos. Seguramente son cuellos de botella, que es lo que está pasando. Frente a esta demanda, una baja de producción y el no saber responder bien a todo esto, está habiendo ciertos atascos en abastecimiento de unas cuantas cosas. Se viene además Navidad, que todo esto agravará el tema, porque subirá el consumo y necesitaremos un tiempo para ir relajando esta situación mientras vamos abasteciendo estas materias primas y se va solucionando la situación. Eso, al menos por ahora. Como decimos, son muchos factores. Está la cosa a día de hoy ahí. Y sobre todo, en nuestro medio, lo que vamos a hablar hoy es de cómo está afectando a día de hoy, al menos, esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con dos editores, con dos voces expertas. Vamos a hablar con Carles Miralles, editor de GEMO Ediciones. Brutal editor, que trae uno de los mejores títulos de cómic europeo que hay últimamente, con un género espectacular. Y hablaremos de muchas cosas. Y también Arnau París, editor de cómic americano en Norma Editorial, que también les están afectando bastante con retrasos increíbles, como por ejemplo el integral de IDP, que se está retrasando más de tres meses. Vamos a pasar a hablar con ellos y hablar de esta situación. No te lo pierdas. Ahí es donde seguramente vamos a sacar muchas cosas en claro. Más de lo que te pueda contar yo aquí. Y veremos cómo está afectando el tema en el cómic de esta historia. Papel no hay ahora mismo. Hay retrasos, sobre todo en lo que estamos viendo por ahora. Y veremos hacia dónde vamos. Vamos a hablar con ellos. Pues primeramente tengo por aquí al señor... Cali Miralles, ¿qué pasa? Encantado, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Editor de Yermo. A verlas venir, a ver. Editor en mala hora. En mala hora. Sí, porque aparte vosotros... Mis hijos... Vosotros en Yermo, que vais con un catálogo tremendo, os habéis sumado con Arechi a lanzar manga también recientemente. Y ahora es como que el doble de trabajo, me imagino, que estás con ello. El doble de trabajo con la misma gente. O sea, que se ha acabado unos cientos de semana durante mucho tiempo. Madre mía. Bendita pandemia. De que no podíamos hacer nada. Es que está la cosa loca. Sí, está de menos. Y sobre todo tu editorial, que es una editorial pequeña, que tú llevas buen grueso encima, ¿no? Casi el trabajo completo. Sí, sí. Soy muy... Me gusta revisarlo todo, aunque a veces salgan errores, claro, obviamente. Somos humanos y... Pero yo soy de los que tienen que leerse todos los cómics antes de que vayan a imprenta. Claro. Entonces, claro, a más cantidad de cómics, más trabajo para mí, más trabajo, obviamente, para todos los colaboradores que tenemos. Y bueno, de momento todo va bien. O sea, estamos contentos con el funcionamiento. Bueno, veremos qué pasa a partir de ahora. Sí, tenemos que ver. Vamos a hablar también de este tema del papel. Pero bueno, también voy a aprovechar que te tengo aquí, que joder, que no hemos hablado todavía. Primeramente, agradecerte el trabajo que estáis haciendo, el catálogo que estamos disfrutando un montón de lectores, ese catálogo europeo que nos trae más ese cómic histórico, esa fantasía, ese género de aventura, ¿no? Incluso cómics más seriados, ¿no? Como el Elfos, que estamos funcionando todos, no sé, el Anfadetrua, tenemos grandes títulos en vuestro catálogo y estamos encantados. Y además que soy de las que más o menos intentéis apuntar bien, no estáis avasallando. Sacas tres, cuatro, cinco titulitos al mes, pero intentas enfocarte en que sea interesante para el lector. Claro, el problema que tenemos como yermo es que hacer una editorial pequeña tampoco, o sea, al final es hacer de la necesidad de virtud, ¿no? O sea, no sacamos más porque no tenemos capacidad para sacar más. El único problema que tenemos es que al empezar tantas series, como dices tú, que tenemos muchas series empezadas, nos quedamos sin hueco para novedades, que son interesantes, ¿no? Y entonces eso hace que a veces tengamos que dilatar un poco del tiempo la aparición de continuaciones para poder dar cabida a series nuevas o lo que sea. Pero bueno, yo estoy muy contento porque la gente, yo pensaba que cuando empezamos, que a lo tonto hace ya ocho años, era de, bueno, ¿hay realmente mercado para el cómic blockbuster, digamos? Porque es como definiría más o menos, o sea, no porque se venda mucho, sino porque son los temas que venías en una peli blockbuster de cine, ¿no? Y porque era sobre todo hace diez años, cuando empecé a pensar en abrir la editorial, era ese momento en que estaba la novela gráfica más puramente social, ¿no? De temática superhumanista y tal, en el auge, ¿no? Y parecía como que este tipo de cómic no tendría su cabida. Yo creo que quizá en ese momento no lo tenía porque nos costó un poco arrancar, pero que al final nos hemos ganado un público que sí que, que igual viene del, yo creo que muchos vienen del campo de superhéroes, ¿sabes? En que están acostumbrados al cómic puramente de entretenimiento, entonces, y que se han dado el salto al cómic europeo, que también les ofrece este tipo de entretenimiento. Obviamente los cómics más de trato de temas sociales también son entretenidos, ¿no? Pero que me refiero más a entretenimiento de no tener que pensar. Sí, la obra cerrada un poquito más de ciertas temáticas. Sí. Pero realmente lo que tú trabajas es cómic europeo de toda la vida. El tema de aventuras y fantasía lleva viviendo y existiendo en la BD toda la vida, realmente. Cuando vas a los clásicos de la BD son eso. Total es aventura vikinga, Tintín es aventura puramente de cualquier tipo, ¿no? O sea, Olin y Mortimer, o Trefe, o yo qué sé, o las Torres de Moa Mori, los grandes, o yo qué sé, Blueberry o los westerns, ¿no? O sea, cuando piensas en el clásico BD, es la aventura pura y dura. Que luego, obviamente, tienen mucho trasfondo, ¿no? Pero... Fíjate, en un análisis así a vuela pluma, te podría decir que a lo mejor quizá ha habido un incremento de lectores, como dices tú, de cómic mainstream, de superhéroes, que ya se ha sentado al cabo de un tiempo, ha empezado a experimentar un poco con el independiente americano y también en europeo, en ese europeo que, como dices tú, que es más de entretenimiento, ha encontrado también otra vía escape. Y además, claro, al disfrutar y al ver la espectacularidad que ofrece, ¿no? Y el acabado que tiene el cómic europeo. Yo creo que ahí ya sí que ahora sí que nos hemos aposentado. Pero es lo que decíamos, antes fuera de micro estábamos hablando de Elfos, ¿no? Es un sleeper. O sea, al principio iba poco a poco y es como una locomotora que ahora mismo va a 200 por hora, ¿no? Sí, 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 se tardó mucho, mucho, mucho en arrancar Elfos. De hecho, como habéis siempre lo contado, ¿no? Que empezó como un favor a Kiko Duarte porque ni él ni yo confiábamos en que la serie funciona en España. Era, venga, va, lo publico porque, mira, porque eres tú y me caes bien y vamos a publicarlo. Y de pronto, hace dos años, dos y medio, ha pegado un subidón. Y no solo que dices, bueno, un número que venda y que luego... No, no, es que están funcionando todos los números de la serie. Es muy complicado también como editorial. También fuera de micro estábamos comentando un poco, ¿no? Como editorial porque es una serie que hay que mantener viva, por lo tanto, tiene que estar siempre. Pero claro, ahora me faltaba el 5, ¿no? Por reimprimir. Y ahora ya venga, va, reimprimimos el 5 y así para Navidad los tenemos todos. Y ya hemos reimpreso el 5 que ha llegado hoy a la mater y ya están agotados el 9, el 13, ¿no? Y es de, hostias, es que no llego, no llego. O sea, me sentía como... El juego ese de guacamole que va estando a uno y al otro, ¿sabes? Para intentar que me siento así a veces. No, pero es que realmente es así. Es verdad que también hay mucho lector que se espera un poco a ver qué proyección tiene algo. Y sobre todo en el europeo que quizá el trabajo que luego tenemos aquí, aquí nosotros en Toms Musicapos, por ejemplo, es irlo destapando. Entonces es como que cuesta, ¿no? Claro. Que sale de novedad y a lo mejor no suena tanto, no hay un marketing detrás, no es como los americanos que ya hay noticias desde hace un año. Entonces, poco a poco hay que hacerlo descubrir. Entonces, claro, todo eso es una carrera de fondo que, claro, que a nivel editorial es todavía más forzoso, claro, y más costoso todo, ¿no? Claro, es sobre todo el fondo de catálogo, y siempre lo digo, ¿no? Si no, una editorial no vive de la novedad, sino del fondo de catálogo. Claro. Pero es mucho trabajo extra. De hecho, yo con algún colaborador que tengo que ahora, pues ahora que estamos renovando la web, la persona que está haciéndolo, que es lector de cómics, estaba entrando el catálogo en la web y decía, o sea, es que hay cómics que ha sacado Yermo y él es lector de Yermo, pero no los conozco. Y, bueno, pues hay un trabajo que hay que hacer de recuperación del catálogo de hace cuatro años, de hace cinco años, porque seguramente durante estos ocho años hemos conseguido, una base de lectores mucho mayor que no teníamos al principio, entonces hay que hacerles redescubrir esos cómics que salieron. Pero, bueno, poco a poco tampoco es cuestión de hacerlo en un día. Bueno, pues poco a poco, efectivamente. Yo es verdad que sí que los llevo al día, ya tengo una bala de metro y medio ya de cosas, ¿sabes? Algunas descarto, pero porque hay que descartar, pero madre mía, y ya lo que traéis, por ejemplo, dentro de poco, el Destrucción, que tiene un pintón tremendo, ¿no? Entonces, el dibujo es brutal. O esa reimaginación que traéis de Robin Hood, o sea, hay cosas muy chulas que... Y lo que venimos, que hace poquito, pues eso, Talzán, el Heracles, hay cosas ahí que, joder, son lecturas de la leche, y encima con unos acabados artísticos que son de otro mundo, ¿no? Claro, sí, la lucha por Guillermo, para mí era una lucha contra la piratería, para mí en el cómico europeo, es que tengan mucha calidad artística para que haya que leerlos en grande. O sea, de momento no hay tablets que sean iguales de tamaño que un cómico europeo. Entonces, la piratería te hace como mínimo reducir el tamaño, y no lo disfrutas igual. Para mí es uno de los truquitos de que Guillermo funcione, ¿no? El no reducir el tamaño. Y además no es eso, que mantenéis el mismo tamaño para todo, que eso da un toque espectacular, que dices, qué gusto, todo igual, todo ahí... Al principio no, ¿eh? Sí, al principio no, es verdad que había cositas que... Pero bueno, luego ya me estabilicé y ya... Bueno, es verdad que luego te vas a cualquier fondo de Astiberio de Nuevo Nueve, por ejemplo, y bueno, cada cosa tiene su este, y al final hay de todo. Pero también da gusto, diría, al final, Craso no es una tontería, pero te haces casi hacer, o tenés ganas de hacer una colección de Guillermo, ¿sabes? Porque dices, bueno, al final, es como todo el catálogo, podría ser una parte de una misma colección, y la verdad que da gusto luego verlo ahí. Sí, queda bonito, sí, sí. Y bueno, ya vamos a hablar de este tema, claro, porque hemos visto cómo afecta a un montón de librerías. Tú el otro día hablabas, comentabas en Twitter, claro, cómo el encarecimiento de los materiales, ahora encima, este atraso de los tiempos, está afectando. Y claro, cómo puede llegar a afectar incluso en el futuro, por supuesto, al comprador, cuando ya está afectando de hace tiempo a las empresas, ¿no? Sí. Primeramente, ¿qué es lo que ves que está pasando? Realmente, ¿qué está ocurriendo aquí? A ver, lo que está ocurriendo, a grosso modo, o sea, también tampoco tenemos... Yo no trato directamente con las papeleras, por lo tanto, la información que tengo yo ya viene filtrada por las imprentas, ¿no? Pero más o menos lo que me han dado a entender es que, a causa de la pandemia, hubo un parón de producción en todo lo que es el ámbito de publicación, ¿no? Y no solo de publicación comercial, sino pues, yo qué sé, de creación de papel para oficina. O sea, claro, las oficinas... Sí, 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 pero yo qué sé, imagínate, todas las oficinas pasan a teletrabajo, por lo tanto, todo el papeleo absurdo que se hace en una oficina a diario se deja de hacer, ¿no? O sea, entonces se deja de comprar tantas reds más de papel y todo lleva a que, de origen, se deje de trabajar el producto o papel, porque, total, si nadie te lo compra, dejas de producirlo. Al mismo tiempo, se produjo un auge de demanda de cartón, ¿no? De demanda de cartón para paquetería, ¿no? Porque, obviamente, con la pandemia se empezó a hacer, o sea, ha crecido muchísimo la venta online. Entonces, muchas industrias papeleras también han pasado a fabricar cartón para envío. A todo esto se le suma la prohibición de uso de plásticos, en vasos de bebida, en teledores, en cañitas para beber y todo esto, ¿no? De modo que muchas papeleras han pasado a fabricar cartón, que no es el mismo cartón que se usa para la fabricación de libros, ¿no? Entonces, tenemos por eso un lado, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas papeleras tenían mucho stock de papel todavía que habían ido fabricando y que lo tenían en un almacén y eso es lo que han ido vendiendo y, obviamente, también fabricando una parte, pero no tanto como fabricaban antes. Entonces, hasta el punto de que el stock almacenado se ha acabado, lo que se está fabricando ahora todavía no han vuelto a fabricar lo mismo que hacían antes de la pandemia y todavía están fabricando, pues, porque todavía hay mucha demanda de otro tipo de cartón. Están fabricando eso, de manera que nos hemos encontrado que no nos queda papel para trabajar, o sea, para seguir imprimiendo libros. Es muy apocalíptico, pero no es tanto. O sea, sí que hay. Lo que pasa es que antes te servían un papel en 15 días y ahora tardan más. Ahora tardan dos meses. Y esa es la situación. No es el fin del mundo. No es nada, ¿no? O sea, es solo que, bueno, antes había uno de los almacenajes de papel, pues igual que si tú tienes ahorros en casa y los vas sacando y se te acaban los ahorros, ¿no? Y hay un momento que, bueno, pues tienes que re-gestionarte para poderte aclimatar a la nueva situación. A todo esto también se suma, pues, el problema que hay con los transportes ahora desde China, porque como se ha descentralizado tanto toda la producción, antes sí que había mucha papelera en España, pero han ido desapareciendo, ¿no? Porque la gente, obviamente, al globalizarse todo, ha acudido a mercados que son más baratos, ¿no? Como pueden ser los de China o los de Turquía. Pero, claro, el transporte desde allí es mucho más caro. Ha subido como un 300% el transporte. O sea, las cifras me las dejaron un poco así, pero no. Me acuerdo que la luz ha subido muchísimo, no solo en España, sino en todas partes, con la subida del gas y tal. Eso que hace que cualquier tipo de fabricación le tengan que incrementar esta subida. La imprenta a nosotros también nos avisó, o sea, todos los precios de impresión van a subir un 20% a partir de, para nosotros, a partir de enero. Porque nosotros, hace tres meses o así, la imprenta nos avisó, oye, nos están diciendo esto. Y desde Yermo, como somos una editorial que tampoco publicamos tanta cantidad de cosas, sí que podemos hacer una previsión de títulos y poder comprar papel suficiente para tener el último trimestre del año cubierto. Claro, si en lugar de tres títulos al mes publicasemos 40, pues no hubiésemos tenido el dinero para pagarlo. O sea, la verdad, las cosas son así. Y nada, esa es la situación ahora. Bueno, ¿en qué afectará esto al lector? Pues yo, francamente, ahora todavía no lo sé. Porque esto, obviamente, real, como una realidad que es palpable, la estamos viviendo desde hace dos semanas. Entonces, cuando se hacen contratos, por ejemplo, una cosa que decían en Twitter, era de, pero esto, sobre todo en manga, ¿no? Porque en europeo es, tal vez, quizá porque los precios son mucho más elevados ya de salida, ¿no? Porque el producto es más caro, es a color y tal. Entonces, quizá afecta menos, ¿no? Que te suban un euro de 30 a 31 euros. O sea, no afecta tanto, ¿no? Pero claro, de 8 a 9 euros que te suban un manga, pues sí que es una subida por centual muy alta, ¿no? Entonces, sí que el sector del manga, del lector del manga, preguntaban mucho qué va a suceder, ¿no? Y alguien preguntaba, ¿pero vais a subir precios? Yo, personalmente, no lo sé. Porque todos los contratos se hacen con un precio determinado. Un PVP determinado cuando firman un contrato. Entonces, cambiar el PVP requiere cambiar el contrato. Claro. Y eso es muy complicado con Japón. Sí, la verdad que... Entonces, claro, por eso yo ponía en mi tuit, por ejemplo, que hay que estudiar viabilidad, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, no entienden que si una serie estoy sacando y que vale 15 euros, no hay ninguna que vale 15 euros, por eso, por ejemplo, ¿sabes? Que otra serie de las mismas características la saca de 16, ¿sabes? Y sí que he hecho una oferta de una cosa y me han dicho, pero ¿por qué no vale igual que la otra? Y yo, no, es que tal, no sé qué. Y ellos no lo entienden porque es del mismo autor, porque es de... Y claro, yo es de, pues voy a estudiar la viabilidad, ¿no? Porque ¿me la puedo arriesgar subiendo precio? Pues quizás sí. ¿Me la puedo arriesgar manteniendo precio cuando sé porque lo que estoy publicando sé lo que está vendiendo? Y sé que la otra serie, yo qué sé, imagínate, no es el caso, ¿no? Pero imagínate, voy a publicar otra serie de su casa joyo. Yo sé lo que está vendiendo City Hunter, por lo tanto, y es la serie más conocida. Cualquier otra serie de su casa joyo venderá menos que City Hunter. Seguramente. Si a mí con las ventas de City Hunter no me dan los números para esta otra serie. O sea, esto no quiere decir que City Hunter venda mal, ¿eh? O sea, a ver, es... Todo lo contrario. Ya, ya, por eso, por eso. Que luego la gente lo estoy poniendo por poner un ejemplo que todo el mundo sabe qué título es, ¿no? Y si yo sé que otra serie de City Hunter, o sea, de Super Saiyan como máximo, venderá como City Hunter y los números no me dan, eso es lo que digo yo cuando hay que estudiar la viabilidad. O sea, también será que todas las editoriales subiremos precio, el lector, al lector no se le subirá el sueldo. Conociendo más los jefes en España. Está como una cosa, yo creo que... Sí, sí, no se le subirá el sueldo. Entonces, el mismo sueldo tendrá que repartirse entre menos títulos. Entonces, tampoco será el momento de sacar muchos más títulos. Yo creo que es más momento quizá de empezar a afinar. O sea, es verdad que, claro, tú que ya vas afinado. Vale, pero que estamos hablando de quizá ya más de otras editoriales como ECCO Panini que han saltado a sacar más de 95 novedades en un mes. O sea, es un catálogo que es una locura últimamente. Cuando hace dos años a lo mejor tiraban 45, eso es un incremento más de un 200%. Ahí sí que yo creo que hay que afinar, porque realmente ya no solo este tema de la escasez, sino lo que estás diciendo, frente a un incremento de precios, frente a un cliente que tiene X presupuesto, al final no hay sitio para todos. Y también se está viendo en el mercado que hay títulos que venden muy bien y otros que directamente como si no hubieran salido. Entonces, realmente es una innecesidad de sacar esto. Que se entiende porque se hace también, que con eso se está haciendo una especie de burbuja frente a liquidaciones, que aquí llevamos tiempo hablando de esto. Que parece que no, pero estamos volviendo a los 90 y sin esta crisis del papel ya era una cosa preocupante. Pero ahora con esto, claro, es más necesidad, porque realmente frente a un catálogo que a lo mejor tú sacas 8 cosas y a lo mejor son 6 innecesarias y se te cancelan las dos que realmente vendes, casi que mejor que tendite en las dos que tienes que venden. Digo yo, no sé si por ahí pueden ir los tiros un poco la cosa. No te acabo de entender. No, sobre todo digo el tema de afinar, ese tema de afinar los catálogos y decir, pues voy un poco a por esto o eso, o no abro a nuevas series que tampoco se me lo han dado a jugar del todo todavía. Claro, el problema es quién lo hace, ¿no? O sea, las seriales pequeñas, o sea, cuando se habla de la burbuja, que ahora se habla... Mira, el otro día en Twitter hacía Pedro de Zandogamia una reflexión muy interesante en una conversación de Pedro con guía del cómic, José Serrano, que ves, que él decía, cuando se habla de burbuja, de manga, por ejemplo, estamos diciendo que está en 2.000 novedades de manga este año, ¿no? O sea, el año pasado fueron 1.000 y pico, este año creo que iban al borde de las 2.000, o sea, no me acuerdo las cifras exactas que decía. Marc Bernalé también había dicho cifras por allí, ¿no? O eran, quizá eran 1.000 de manga este año, ¿no? Y sí, creo que eran 1.000 de manga. Entonces decía, hay burbuja de manga, pero todas las librerías y todas las editoriales dicen que lo que más se vende es del manga, ¿no? Entonces, quizá lo que hay burbuja es del otro tipo de cómic, ¿no? Que se vende menos, pero se publica mucho más, se publica un 70%. O sea, un 70% del mercado global del cómic es cómic, no manga, y un 30% es manga, ¿no? Entonces decía, tal, igual que lo que decías tú, hay que accionar los títulos. Pero, ¿qué hago yo? Si yo reduzco más la producción de yermo, yo no puedo vivir, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? O sea, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar imprentas, tengo que pagar la parte del almacén, tengo que pagar mi sueldo, tengo que pagar mi hipoteca, ¿sabes? O sea, tampoco yo no vivo con muchos excesos, ¿no? Pero tengo que vivir, o sea, tengo que sobrevivir. Si reduzco, ¿qué pasa? Que las editoriales grandes no van a reducir. Y quien está creando las... Si hay una burbuja, quien la puede crear es las editoriales grandes. En los datos de Marc Bernabé, del manga del año pasado, creo que decía que un 60% de la producción de manga era de... No, un 90% de la producción de manga era de 6 editoriales. O sea, que haya editoriales pequeñas como Oso, como Fushur, o Kitsune, o Daiba, o Yo, o Marechi, y reduzcamos un título al mes, no afecta en nada. Porque lo que publicamos nosotras en todo el año quizá equivale a la producción de Norma o de Planeta en dos meses. Entonces, lo que podemos hacer nosotros para evitar esto es cero. En el mercado europeo, obviamente, es otra cosa, ¿no? Porque como productor europeo, pues sí que las otras editoriales tampoco producen tanto, ¿no? Y en estos momentos, pues ponen Norma, Yo y Google 9, debemos ser los que más estamos tirando. Quitando a Stibere, porque Stibere no lo considero de europeo, sino porque es producto más. Porque es producto, como es un producto nacional, pues yo creo que sacan más producto nacional que producto de otros. Por eso no lo considero como un mercado europeo, aunque España esté en Europa. Aunque esta cosa es de Europa, ¿no? Nos entendemos. Menos BD, quizá, ¿no? Claro, no es BD. Entonces, ahí sí que podría decir, hostia, pues yo sí que tenía intención del año 2022 subir un poco la producción, ¿no? Porque es un momento, está yendo bien. Hay tantos títulos en las tierras de RAN y con el crossover que se va a venir. Pues hay que, yo no quiero tardar mucho en publicar el crossover. Entonces, hay que darle un poco más de vidilla, ¿no? Entonces, sí que mi intención era para el año que viene incrementar un poco el número de publicaciones al mes. Seguramente no lo haré. ¿Sabes? Porque este, y estaba planificado a partir de enero, pues sacar 6 títulos al mes. Entonces, seguramente, pues pisar el freno, volveremos a los 3, 4 al mes que estábamos hasta ahora, hasta que esta situación se establece. Yo creo que sea cuestión de medio año o un año. Hasta que las papeleras, pues van a estar trabajando al ritmo de antes. Y entonces, allí se, yo creo que es, claro, estamos, somos la parte final de la cadena de producción, ¿no? Que empieza con los señores que cortan la leña o los señores que realizan el reciclado del papel. Entonces, como estamos al final, hasta que no ha pasado un año, del principio de la, o un año y medio del principio de la pandemia, no lo hemos notado. Pero bueno, que ya, que yo creo que, pues igual que ha pasado un año hasta haberlo notado, en un año se volverá la normalidad. Sí, yo creo. Eso espero, eso es mi, esa es mi visión. Eso es lo que queremos todos. Esclasada. Sí, por favor. De todas formas, hay que, en cuanto al tema de la escasez, hay que entender que no es solo el papel el problema, que el problema es mucho mayor. Hay una escasez de materias primas en sí mismo. De hecho, esta crisis arrancó con la escasez de microchips y ha parado la producción del automóvil a un nivel bestial. También la industria ha bajado más de un 30%. Pero también no solo el metal, el papel, el carbón, estamos hablando también de los plásticos, está todo subiendo, por lo que estamos diciendo, por estos problemas logísticos que hay, estos problemas de producción. También por ese incremento de consumo que ha habido con el tema después de la pandemia, que a eso creo que nos afecta en el cómic. Yo no sé si este año, este año y medio que hemos vivido, en el que hemos notado ese crecimiento, ha sido una quimera debido un poco a toda la situación que se ha creado. Y ahora volveremos a una época un poco más estable. O, como decías tú, frente a seguir con esta oleada que estamos viviendo, ¿seguimos con el juego y aumentamos? ¿O bajamos porque a lo mejor esto que hemos vivido ha sido un poco un frenesí extraño? Claro. A ver, yo creo, yo espero, y soy un buen optimista en mi vida, espero que, aunque sea una quimera, como dices tú, haya servido para que haya gente que se quede. Sí. ¿Sabes? Sí, yo creo que hay mucha gente que ha redescubierto el cómic como forma de entretenimiento, porque el necesitado de entretenimiento lo puedes consumir en casa, y espero que algunos de ellos se queden. O sea, yo entiendo que no puedes viajar y no puedes ir a tomar cañas con los amigos, y eso, pero bueno, no creo que todo el mundo vuelva, o sea, o sumará las otras formas de diversión a la propia. También creo que tarde o temprano tiene que haber un cambio, o sea, otra de las cosas de que todo haya subido de precio en China y que se haya realizado la producción en China es, obviamente, que se les ha exigido que compran con parámetros ecosostenibles, ¿no? En la fabricación de productos, o sea, en Europa no se puede importar nada de China que no cumpla con ciertos parámetros ecológicos. Entonces, obviamente, eso es para salvar el planeta, y pues si no pasaría lo que pasara en la serie de conquistas, o sea, un poco de product placement en estos momentos. Nos vamos a ir a colonizar. Sí, claro, es que al final, claro, eso está bien, o sea, también tenemos que ser nosotros un poco responsables culturalmente y ecológicamente de decir, bueno, tenemos que asumir esta subida de precios porque se está haciendo por un motivo real. Y seguramente tenemos que hacer también en algún momento un cambio de consideración de qué tipo de papel usamos, ¿no? O sea, ahora cada vez más se usa papel de origen ecológico, ¿no? Muchas veces no se usa papel reciclado en producción de cómic porque la calidad no es tan buena como el papel nuevo. Quizá en algún momento tendremos que empezar a quitarnos el ser tan sibaritas, ¿no? De que todo sea tan perfecto y tan de lujo que el mercado español, al ser pequeño, entonces hemos optado siempre por la fórmula de lujo. Porque al final tienes que usar, como tienes que poner un precio alto porque el mercado es pequeño, entonces tiras a materia buena para compensar ese precio alto, ¿no? Entonces quizá tendremos que buscar esas materias que sean un poco más baratas, pero que sí que pueden existir porque el papel reciclado no depende de materia prima. Que yo soy muy fan del papel offset y de ese papel. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. La verdad que luego cuando quieres algo, depende de qué obra, como todo. Hay obras que le va muy bien el papel y otras que no tanto. Pero sí que quizá una de las acciones que a lo mejor a lo que vamos a rebajar un poco el tema calidades, no en contra calidades, malas calidades, sino en unas calidades intermedias. Sí, sí, sí. Ciertas obras, a lo mejor tú en europeo, pues no estamos acostumbradísimos. Yo creo que volver a la etapa blanda en europeo, creo que eso por ahí no se va a pasar. Pero en algunas ediciones sí, ¿no? No, pero yo quizá en algunos mangas, sobre todo mangas que son de, no de usar y tirar, pero son mangas muy temporales, ¿no? Que van muy ligados a que exista una serie de televisión en ese momento en la tele o tal. Igual ahí sí que se puede poner un poco el freno en el uso de papel que se está usando, ¿no? Yo aquí en el manga en España siempre he visto un poco excesivo el tema de la sobrecubierta. Cuando luego en Estados Unidos, por ejemplo, la sobrecubierta no existe, ¿no? No se pone. O sea, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que esto, ya te digo, hasta que no haya una editorial grande que ve el paso. Ay, claro. Porque eso tiene que hacer una editorial grande. O sea, la pequeña lo que va a hacer es estamparse, porque no puede marcar tendencia la pequeña. ¿Sabes? O sea, eso sí lo hace Norma o lo hace Planeta o lo hace Hibrea, que son las, digamos, las tres grandes, ¿no? Que marcan la tendencia del manga en España. Sí que el resto de editoriales podríamos sumarnos a ello. Y de hecho, pues Norma tiene la edición esta que es de manga americano, de clásicos de literatura, que va a ser sobrecubierta y bien bonita que es, ¿no? O sea, no. Y no se pierde información de ningún tipo y ya está. O sea, yo creo que sería una opción. Una opción. Y también yo creo que trabajar un poco la calidad del papel que se está usando no sería ningún problema. En la lectura hay muchos mangas. O sea, a menos que sea una edición realmente de lujo, como pueden ser los Ganzenband, ¿no? O las ediciones estas de Tezuka, que es la Caplaeta, o lo que sea, que ahí dices, bueno, sí, ahí sí que te compro, ¿no? Que usamos ese papel banco puro que estamos usando todos. Pero ya te digo, o sea, es complicado que lo hagamos las pequeñas. Porque no podemos marcar tendencia. Ah, es normal. Tenemos ITG un poco más a rebufo de lo que... O sea, por suerte, es verdad que las grandes, todas han subido ya de precio. O sea, quizás las pequeñas son las que todavía os mantenéis, asumir más riesgo y preferís al cliente dejarle ahí. También es verdad que se está hablando. ¿Tú has tenido incrementos ya de papel durante estos dos últimos años? No, no. O sea, todavía no. Todavía no me ha afectado. O sea, ahora me está empezando a afectar en el manga. Porque el manga es... O sea, en europeo, como trabajo siempre con la misma imprenta, entonces la predicción de compra de papel es amplia, ¿no? Y compramos mucho papel de golpe. Entonces, podemos jugar más con ajustar el precio del manga. Como hemos empezado, entre comillas, dubitativos, ¿no? O sea, con pocos títulos, escribiendo poco a poco, no se podía hacer una apuesta grande por el papel. Entonces, sí que estoy anotando mucho que los últimos números, pues, que parecen una tontería, pero, claro, estamos hablando de que son unos 600 o 700 euros más de coste. Claro. Que hay una cosa que de impresión te cuesta 2.000 euros. Ya estás hablando, pues, de eso, un 25 o un 30% más de coste de producción. Que eso, pues, mira, en Twitter sí que había alguien que decía, es que esto no lo tenemos que pagar los rectores. Hasta cierto punto, ¿no? Que tú ya veías que no puedas subir más como empresa, claro. Claro, es que estamos en el punto de que, depende de qué libro, estás perdiendo una serie que continúe y que no funciona, pues, puedes perder 2.000 euros. O sea, solo por salir al mercado. O sea, sabes al mercado sabiendo que no vas a vender. Yo creo, de todas formas, por lo que he estado leyendo, se viene una inflación y ahí es inevitable. Porque estamos hablando de eso no solo del papel. Si eso fuera el papel, pero claro, tú incluso tú lo hablabas. Los costes fijos están subiendo. Cosas como la luz, que también está habiendo una crisis energética. El transporte, espérate, si ya no sube transporte, apaga, llevámonos. Y entonces hay un punto, incluso hay ya muchas empresas que la han ido subiendo. Mira, yo, por ejemplo, nosotros en la tienda, las cajas que mandamos nos han subido 4 veces ya de precio. También las protecciones, el papel de burbujas, todo eso. A nosotros hay que, poco a poco, cada vez que pedíamos, nos pedían algo más, ¿no? Y a lo mejor todavía no han subido. Hay un punto en el que las empresas sí están, estoy leyendo, muchas empresas están asumiendo ciertos precios y dicen, bueno, pues gano menos, pero hay un punto en el que ya va a tener que ser trasvasado o trasladado cierta parte al consumidor final. Realmente es la inflación en la que estamos yendo un poco y acabará pasando. Claro, lo que dices, tú sí, no sé si tienes el envío gratis o lo que cobres, no el envío, pero las que ofrecen envío gratis, ¿no? Si tú al final tienes que estar pagando 2 euros por todo el material que tienes que poner en la caja, más el envío, ¿sabes? O sea, al final llega a un punto que dices, o sea, todo el beneficio que saco de esta venta, se me lo lleva, o sea, o la mitad del beneficio se me lo lleva el envío, ¿no? A mí me pasa lo mismo. De momento, pues, vamos tirando, ¿no? De momento vamos aguantando, pero se sube mucho el papel. Hay un punto que ya no he marchado. Yo, por ejemplo, en otro caso, si sube más el envío, pues habrá que ver. A lo mejor hay que pedirlo a distribuidoras. Si no cede uno, cede otro. Por ahora cede tú. Es que al final esto es un poco así. Hay varias partes, ¿no? Tú, por ejemplo, estás igual entre medias de tu imprenta, que ellos también dependen de las madereras, y luego tú vas por distribución. Al final todos tenemos que ver de dónde tiramos. Si no tiras de al lado, pues tendrás que tirar tú. Si no, pues al final el comprador... El comprador siempre es verdad que es el último que se intenta hacer que sea el que pague, porque eso te va a afectar a ti y va a afectar a todos los niveles. O sea, que yo creo que en el caso de afectar al comprador ya es el extremo. Ya de decir, bueno, es que aquí ya no hay más. No se puede hacer otra cosa. Claro, sí. A veces hay que atelar a su paciencia, ¿no? O sea, a su comprensión. Porque es de... Es que es... O sea, lo que queremos es vender. O sea, es que no... O sea, la gente ya piensa que las IPGR somos bandidos que vamos con el arma blanca a atracarles. No es cierto. O sea, es que somos... Somos muy conscientes de que todos remamos en la misma dirección. Que a mí el lector tiene que estar contento para que me compre. Claro. Y yo tengo que ofrecerle algo que al lector le guste. Que no se piense que cuando subimos un precio, que es lo peor que le puedes hacer a un lector, seguramente, es por gusto. Porque nunca... O sea, yo creo que es que ninguna editorial subiera el precio por gusto. Oye, ¿qué piensas? Porque es verdad que estoy viendo también, pues hay muchas jugadas desde editoriales que están empezando a distribuir ellos también o ya directamente los que se saltan todo y directamente venden online. ¿Tú qué piensas? Porque vosotros seguís todavía en el método tradicional, con distribuidora. Sí. No sé qué piensas un poco de esa práctica o si se te ha pasado una vez por la cabeza porque ahí sí que, obviamente, hay un poco más de beneficio. A ver, se me ha pasado por la cabeza, pero primero que yo soy mal vendedor. O sea, yo cuando yo soy mal vendedor... No, cuando a la editorial le venden se nota que, a ver, no es el mismo rollo, pero bueno. O sea, o sea, yo no sé hacerlo. O sea, yo puedo hablar aquí y puedo ser más o menos simpático, pero no sé gestionar las otras cosas. O sea, no... Yo no sé hacer paquetes. O sea, yo no sé empaquetar una cosa. soy súper... O sea, yo y tengo poco soporte, digamos. Muchas editoriales funcionan porque tienen un soporte familiar, ¿no? Porque son editoriales muy pequeñas. O sea, me refiero sobre todo a las pequeñas, que son las que trabajan pues sin distribuidora o para ahorrarse esos costes, ¿no? Pues si es que hay un soporte familiar o que son tres o cuatro amigos que han montado la editorial que entonces uno se encarga del tema de edición y el otro se encarga de los envíos y tal, ¿no? Yo como yo soy solo, tendría que hacerlo yo o tendría que pagar a alguien para hacerlo. Entonces, para pagar a alguien para hacerlo, pues ya está la distribuidora que de eso se encarga, ¿no? Yo, que lo haga la gente, pues a mí me parece de puta madre. Nunca tenemos suficientes puntos de venta. O sea, yo no creo que una persona que le compre a la editorial no te esté comprando a ti otra cosa en, ¿sabes? O sea, como yo no creo en la competencia en el mundo del cómic, en el, desde el punto de vista de la editorial, ¿eh? Obviamente, desde el punto de vista de la tienda sí que hay competencia porque ofrecéis el mismo producto de mejor o mejor forma, entonces sí que tenéis que currarnoslo un poco más, ¿no? O sea, yo como sé que el cómic que publico yo lo publico yo y no lo publica nadie más, por eso no creo en la competencia, o sea, porque mi producto es un producto único. Entre editores, la verdad es que tampoco... Claro, entonces, pues bueno, él tendrá otro comité fantasía o lo que sea, pero no es el que tengo yo. Entonces, si a ti lo que le gusta es Elfos, ya puedes sacar otra editorial un comité fantasía que no es Elfos. Sí. Entonces, ese es, o sea, entonces, me parece de puta madre que las editoriales vendan porque normalmente eso es el, lo que, lo que les permite sobrevivir. O sea, yo con los costes de... Yo creo, yo creo mucho en, en el circuito clásico, ¿no? Porque creo que los libreros hacen muy buen trabajo como prescriptores para sus lectores, o sea, menos los libreros con los que he comprado yo como lector. O sea, creo que, que cuando conocen al lector saben recomendarle muy bien obras que les van a gustar, ¿no? Y eso es lo que como editorial yo no sabría hacer. Ir al lector final y decirle, oye, compré esto y no sé qué, ¿no? Y para eso la librería creo que es mucho mejor porque te vendrán y te comprarán un número de Elfos y un número de La Patrulla X, ¿no? Y tú podrás hacer el envío porque tienes juegos con diferentes editoriales. si le tengo de vender yo solo en mi catálogo pues igual va a costar un poco, ¿no? De convencer al lector de que compre suficiente para justificar una idea. Pero las editoriales pequeñas, más pequeñas, porque obviamente Guillermo no es pequeña pequeña, ¿no? Por los años que llevamos y por la producción que tenemos, pero las editoriales pequeñas yo entiendo que los descuentos que tienen las distribuidoras y las debería seguramente que es más del 50% o del 50% del PvP no pueden asumirlo porque no llegarían nunca a cubrir los costes. Como el cómic europeo es, yo lo veo en el manga, en el manga realmente lo que se queda en la editorial del PvP de manga es muy poco dinero. Esos son menos de 4 euros por libro. Y hay que vender mucho para poder pagar el traductor, para poder pagar la rotulación, para poder pagar los derechos. Hay que vender mucho. En el cómic europeo que es más caro pues sí que al final te salen un poco más los números, aunque las ventas son menores, pero como ya ha habido esta tradición de que el precio sea un poco más elevado pues sí que sale. Entonces llegas a cubrir gastos casi siempre. Pero bueno, en el manga eso es más difícil, la verdad. ¿Y las editoriales grandes? Y cuando eres grande y ya eso pues estás ejerciendo presión en precios, en volumen y también pues luego ejercen esa venta online, ¿qué piensas un poco de eso? A ver... Te lo he puesto ahí y te lo he puesto rodando. Yo pienso que al final la editorial lo que tiene que hacer es ganar dinero como sea. La librería lo que tiene que hacer es ganar dinero como sea. A mí me sirven discursos de unión sectorial en general cuando luego tú estás actuando de otra forma, ¿no? Entonces yo creo también que las deberías, por ejemplo, tendrías que ser más conscientes de ello y que si hay gente haciendo crowdfunding, hay gente vendiendo directamente y tal, pues penalizarla con vuestras bebidos y con vuestras promociones. y eso es lo que creo realmente, o sea, hay editoriales que no estamos entrando en ese juego y no solo yo, hay muchas más editoriales que no estamos entrando en ese juego y creo que a veces habría que penalizar a las editoriales que sí lo hacen. Eso no quiere decir que dentro de dos meses yo no habrá mi tienda online por lo que pueda pasar y yo no tenga y yo no tenga y que vea que es la única forma de tirar adelante el proyecto. Porque de momento no lo veo porque ya te digo. Pero a ver, o sea, también creo que como se ha incrementado tanto la venta online pues habrán querido sacar sacada. Ya. Otra cosa es luego que funcione que realmente se está viendo que es algo anecdótico a pesar de todo lo que se pueda decir o lo que es algo anecdótico. Realmente es intentarlo cuando realmente lo que dices tú no es tu competencia y no sabes bien realmente cómo hacerlo y es pues oye, abro online y lo intento vender o hago una promoción por aquí y bueno, sí, te puede dar un pico pero realmente yo creo que bueno que es necesario como dices tú para quien realmente le hace falta porque si no no saldría directamente ese producto, ¿no? Estamos hablando de un Kodai, un Carras, editoriales muy independientes que realmente funcionan así o hace poquito Carten, pues oye, trabajan casi de tú a tú, se saltan aunque sea la distribuidora al menos, también venden ellos sus copias y gracias a eso entre unas cosas y otras consiguen hacer y sacar obras que si no, no las tendríamos. Ahí yo creo que vamos. También es cierto porque creo que deben moverse en volumen muy pequeño de ventas en total, ¿no? Pero ya te digo, yo no puedo, yo no podría distribuir personalmente lo que se vende de elfos, no, o sea, no, ni tú ni la, por eso, o sea, llega ya un punto que, o sea, el servicio que hay de elfos, de elfos y de enanos, de conquistas y de Elric y de, que parece que sea solo el elfos lo que venden ellos. Las cinco tierras. Las cinco tierras y Oko y Yos y claro, todas las que son series que tienen continuas reposiciones y continuas quiere decir que cada día hay pedidos de, pues obviamente no siempre son pedidos de 20 ejemplares, pero igual es, cada día hay un pedido de uno, de uno, y ahí tienes que tener una persona dedicada a la distribución solo, o una persona o un equipo distribuido y claro, como yo para llegar a toda España no puedo llegar, o sea, yo, yo pienso eso, o sea, cada uno tiene su parte del mercado y yo la, yo la respeto de momento, o sea, y también te digo que, que cuando mi empresa peligre entonces tomaré decisiones es que puedes ayudar a llevar, o sea, cuando mi empresa, porque si mi empresa, si mi empresa peligrasa en algún momento, ¿no? Sí, de momento, que de momento no hay ningún peligro, o sea, el que parece aquí, me hace ser agonero, o sea. No, 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 y aquí en directo, en Patreon hemos abierto el directo, pues a quien quería preguntar, y Oscar Cabo decía, ¿cuál crees el futuro a medio o largo plazo del sector y cuál te gustaría que fuera? Comentando la acción que crees, ¿qué acciones crees que deberían de tomarse un poco para para lo que se pueda llegar a venir? Porque como decíamos, este retraso no solo afecta novedades, en reimpresiones también va a empezar a afectar y puede ser que veamos melladas sobre las colecciones, habrá que esperar un poco y tener más paciencia, ¿no? Sí, ¿qué acciones? Hay una cosa del sector que me está gustando mucho, que Guillermo no se ha puesto en ello, pero también, ya te digo, porque al ser una detallada pequeña y no tener la capacidad y tampoco el conocimiento del producto, todavía no nos hemos mentido, que es que se está recuperando mucho el cómic infantil, ¿no? O sea, tenemos la astronave, la cúpula está tirando mucho para allí también, ¿no? Nueve, nueve, sí. Entonces, eso yo creo que es una gran noticia para el sector, ¿no? El que, pero yo creo que también es porque muchos padres que nos hemos criado en los 80, que ya nos hemos criado como lectores aficionados a cómic, como lectores expertos, ¿no? No solo como lector que pasa por el quiosco de los compras, sino como lectores que son cómic, ya somos padres, y ya queremos comprarle cómics a nuestros hijos, ¿no? Y creo que eso es lo que refleja este cambio en el sector. Y creo que eso es muy bueno y está muy bien apostar por ello, aunque ya te digo, aunque nosotros no estemos apostando por ello, pero me quito el sombrero por las situaciones que lo están haciendo, Porque eso es una de las acciones principales que hay que tocar, que hay que hacer, ¿no? Es una brecha necesaria porque en el mercado europeo que están a ese nivel cultural, el cómic infantil sacar algo de un cómic infantil para un autor es la gloria, ¿vale? Venden un montón, lo colocas en un montón de lugares, claro, pero viene una tradición de haber creado esos lectores de otras obras. Abrir esa brecha y entrar no es tan fácil porque, claro, no tienes ese éxito a priori, es una cosa larga, pero es una carrera de fondo. Es el hecho de que Astronave, de que Norma crea esa Astronave es una gran noticia, ¿no? Porque es una noticia de las más potentes que hay en España que apuesta por eso, ¿no? O sea, obviamente siempre había habido con Mickey Pantil, pues existía Mamut, ¿no? La de Bank, pero bueno, era como ocasionar, ¿no? Era como una anécdota y ya está, ¿no? Yo creo que es una gran apuesta del sector. A mí me gustaría, obviamente, sacar Mickey Pantil, seguramente, lo que pasa es que no tengo el público y no tengo el conocimiento de Mickey Pantil en estos momentos como para sacarlo, ¿no? ya me va bien. La distribución y el target, por ejemplo, de Mickey Pantil no es tanto en librería especializada, es en otros niveles. Es verdad que para un editor es muy suculento porque realmente es un producto a colocar en muchos escaparates, no solo en librería especializada. Pero claro, pero siempre es una apuesta porque es una cosa que se está abriendo brecha, entonces, a lo mejor lo que dices tú, a lo mejor entras, pero puedes entrar luego en unos años cuando se está abriendo. Pero es una cosa que eso que a 10 años va a favor de la salud del medio, por supuesto, es una cosa maravillosa en ese sentido y es súper necesario. Y más en una época en que no tenemos tanto cómic económico, que a lo mejor nosotros cuando no somos chavales con 10 eurillos o con mil pesetas, compramos bastantes cosas y ahora mismo viene alguien con 10 euros y se los coges y das un café casi. Porque... Claro. No, pero yo qué sé. No, también, también, lo que me gusta mucho ahora también es, es que, claro, me dice, ¿hacia dónde crees que va el sector? Creo que se está polarizando mucho. Creo que la pandemia ha ido muy bien para que aparezcan muchos prescriptores distintos, ¿no? En canales de YouTube, en nuevos grupos de Facebook, en Twitter, ¿no? Que han aparecido muchas voces que no defienden solo un tipo de cómic o una sola línea de cómic a seguir, ¿no? Eso creo que también le ha ido muy bien al sector, ¿no? Para ver todas las formas múltiples que tiene el cómic. Y no sé hacia dónde va, la verdad, o sea, yo voy a verlas venir. Estamos todos un poco así. Sabes, estamos de... Como valientes, pero con el escudo opuesto, o sea, es un poco así, diciendo a ver la que... Sí, sí, sí. A ver, yo estoy un poco virgencita que me quede como estoy, que las cosas no van mal. Pero bueno, yo creo que en España está yendo muy bien, ¿no? O sea, no solo por el proyecto de la ley este que salió el otro día, ¿no? Sino por cómo lo ves en bibliotecas aquí en Barcelona es espectacular el cambio que han hecho las bibliotecas incorporando el TVO y no solo infantil, ¿no? En los colegios también, en la biblioteca de los colegios también. Sí, bueno, yo prefiero las públicas. Sí, también. Tiene la diputación, ¿no? O sea, es brutal, o sea, las secciones de cómics de cualquier... O sea, yo vivo en un barrio que no es ni céntrico ni... O sea, sé que cerca de donde voy a entrenar hay una que es especializada en cómic, ¿no? Entonces la sección de ahí es como una planta llena de cómic que la gente puede coger y tal, ¿no? Pero al lado de mi casa que está más cerca, siendo una que no es especializada en cómic, también tiene media planta dedicada al cómic. Eso era impensable, ¿no? O sea, cuando yo era pequeño en la biblioteca solo había cómic en la zona infantil y había, bueno, aquí la revista Caballet Ford, que es la que publicaba Pitufos y publicaba el Johnny Tren, ¿cómo se llama? Johnny Peruit y ya está, o sea, y el Tintín y ya está, ¿sabes? Entonces yo creo que el cambio que ha pegado esto de como de dar visibilidad al sector es... No nos damos cuenta de la importancia que tiene. A veces a mí me dicen, pero si los tiempos de la biblioteca no te interesa que estén allí porque son gratis. Digo, hombre, no, pero hostia, que ya me va bien, ¿no? Que alguien lea un cómic de Yermo en la biblioteca y que conozca la editorial a partir de allí y que eso le cree curiosidad por el medio. No, y creo que tendríamos que luchar más para eso. Sí, es importante. Abrir el frente y sobre todo lo que te decía, desde la divulgación hasta el acceso, sobre todo el acceso a estos... Es que al final, acelerar el otro día con lo de las ventas, por ejemplo, del Salón del Manga, bueno, del Manga Barcelona, yo lo hablaba con un amigo que me decía, guau, qué guay, se han vendido todas las entradas en un día. Está guay, pero al final los que las han comprado son gente que ya compra manga. ¿Sabes? Son gente que estaba esperando a las 4 de la tarde del lunes a comprar manga, ¿no? Se ha perdido ya lo que antes era el Salón del Cómico, el Salón del Manga, de gente que estaba el domingo en casa sin saber qué hacer. Oye, pues vamos al Salón del Manga. Y ahí yo creo que se generaba mucho lector nuevo o lector esporádico quizá, que se lo compraban en ese momento, ¿no? Yo creo que quizá habría que luchar por conseguir otra vez esos, ese rectorado casual, ¿no? Sí, aún así, ahora tenemos una cosa, por ejemplo, en el manga que mencionabas, llamado Netflix, que está haciendo muchísimo. Ya. Porque antes, ya en el año 2000, yo por ejemplo veía a Naruto y teníamos que bajar los semana a semana de fansubs que llegaba algún argentino, lo traducía, te ponía un sutito, o sea, un trabajo de la leche y ya costaba encontrarlo y te tenías que bajar por ahí. Ahora es que es tan cómodo que en todas las plataformas digitales tienen animes. Y el anime es una gran base siempre que ha creado lectores de manga y que eso luego además es base de futuros lectores de cualquier otra cosa. Entonces, creas o no dentro que hay, ahora mismo sí que en la industria del audiovisual es una gran fábrica ahora que luego nosotros tenemos que estar aprovechando para decirles, venid para acá que aquí tenéis también la base, ¿no? Que aquí se expliquemos, sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver si... A mí me da miedo que a veces el que ve el anime luego no se acerque al manga. O sea, a menos si hay un anime que lo pete mucho, mucho, mucho. No, Haku, obviamente, o el toque de Revengers o alguna de estas. A veces dices, guau, y si luego dicen, es que ya he visto el anime. Claro, el porcentaje va a ser bajito, eso es como en la película de Marvel. Sí. Te queda luego, pero con ese 5%, a lo mejor, que le da por coger un coni, luego tienes que engancharle. Ese es el momento que tenemos que atacar todos ahí, o ese es el momento. Y claro, ojalá fuera mucho más el porcentaje, pero es verdad, cuántas veces vemos una peli y luego leemos el libro. O luego, al final, o incluso si estabas en hechos reales, luego te pones a estudiar quién era el personaje real. O sea, eso como todo, hay gente curiosa que va a la fuente y otros que no, pero como todo, te trae mucho flujo. Digo, no estoy leyendo yo a la bibliografía de María Antonieta por haberle ido a José Versalles ahora, ¿sabes? Por ejemplo, aquí te lo estás notando. Sí, 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 estoy mal de la cabeza. Claro. No, no, pero, y también otra cosa que, bueno, antes lo comentábamos, pero fuera de cámara, es el trabajo que hacéis, que habéis hecho muchos de los libreros online, que tenéis tiendo online, para atraer clientes a vuestra tienda con este trabajo extra, Por ejemplo, que haces tú que ya no es solo para atraer clientes, ¿no? Sino es para visualizar el medio a través de podcast, o sea, ahí el trabajo este que estáis haciendo en las teorías también creo que es muy importante para el sector. Obviamente es importante para vosotros a nivel individual, ¿no? Pero también es muy importante para el sector a nivel global, ¿no? Porque también es eso que digo, o sea, es muy importante oír las diferentes voces y sobre todo es tener la oportunidad para nosotros de escuchar la voz de un librero, en tu caso, o de los que estáis trabajando a pie de cañón con los lectores, que eso a veces a los editores nos falta porque tenemos una comunicación muy viciada a través de redes sociales, ¿no? O sea, a mí me dicen cosas en redes sociales que luego yo sé que no, hay foros de cómic europeo, por ejemplo, que se piden un tipo de cómics o se quejan de que yo publique cierto tipo de cómics que al final son los que venden, ¿no? O sea, que las redes sociales te vician mucho, ¿no? porque al final son grupos burbujas que se crean y no acabas de ver la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que el librero sí que tiene como mínimo su realidad, igual no es la realidad que la que está ahí. La librería tiene su cuestión, por ejemplo, nosotros en manga, pues, o al menos el circuito de librería especializada en el que nos movemos nosotros y compañeros, lo del manga, dices, joder, ¿dónde lo comprarán? A lo mejor los lectores de manga lo están comprando en Amazon porque realmente los libreros luego no lo sentimos así. Vendemos, sí, pero no es la locura que dicen, ¿no? Pero también es por el tipo de lector que hay en manga. Pero bueno, tú tienes aún así una percepción de realmente qué es lo que se vende a tu nivel o nosotros, en nuestro caso, una librería online que damos servicio a toda España, la visión es mucho más global porque ya no, hay tiendas que a lo mejor justo en un barrio había un boca a boca y no sé qué título vende mucho, pero luego a lo mejor en Murcia, eso no tiene nada que ver. Entonces, bueno, te hace otra perspectiva y con lo que dices tú, como siempre extender puentes, ¿no? Entre, pues un divulgador que a lo mejor es solo lector o un divulgador como nosotros que a lo mejor que somos lectores y también hemos trabajado dentro del sector, un editor que luego está en contacto con eso, o sea, siempre una comunicación entre todos los puntos que hay nos hace entender un poquito más el sector y además ya no solo eso, sino actuar en consecuencias, a ver por dónde movernos para atacar todos porque realmente vamos todos en el mismo barco, o sea, esencial. Como editores, o sea, al menos yo como editor también estoy muy viciado con según qué cosas, o sea, me gusta un tipo de cómic, aunque no funciona, o sea, me gustan mucho las historias ambientadas del siglo XIX que no venden casi nunca, de ninguna manera, pero claro, es de, claro, yo soy de, a nadie le interesa, o sea, lo entiendo porque nadie habla de las que he publicado ni de las que, ni a gran mayoría ha publicado otra gente, ¿no? Entonces, o sea, entonces eso nos ayuda mucho a quitarnos vicios y decir, no, no, créete lo que dice la otra gente. Sí, esto me gusta a mí pero luego a esto le da igual, al final me da igual que me gusta a mí. ¿Sabes? Sí, es un poco eso. Pues, Carlas, un placer tenerte por aquí, estás invitadísimo en cualquier charla, cualquier cosilla, lo que necesito estamos por aquí. y veremos... Ojo, me planto en la vida a tu casa. No, no, haremos cositas, haremos cositas, haremos cositas, que hace falta y ya sabe todo el mundo aquí siempre vamos recomendando las cosas de Yermo porque nos merecen mucho la pena, son lecturas muy buenas de muchísima calidad y como siempre además una gran herramienta para crear estos lectores unívoros que leéis de todo, desde manga, europeo, americano, que nos da un poco igual y vamos a captar buenas historias, que es lo que nos importa en este medio. Un placer tener por aquí. Muchas gracias a ti. Ahora hablaremos con Arnau también que en Norma han tenido historietas y hablaremos más de este tema, pero... Recuerdes Arnau, recuerdes Arnau. Ahora le daremos recuerdos. Hace mucho que no le veo. Pues yo igual, se pasó por aquí en Madrid y yo no estaba. Ay, la leche, es que nos falta un salón, nos falta un salón para vernos un poco ya, al menos tomar un bocata, una vaca cola, una cerveza, lo que sea. Pero bueno, pues un placer, Carlos. Igualmente. Pues tenemos también por aquí Arnau París, editor de Norma Editorial, delegación de cómic indioamericano. Es el señor que nos trae los Hellboys, los IDPs, las mandangas, que también nos gusta muchísimo y las cositas de Remender que ya muchas han terminado y bueno, pero ahí seguimos con historietas, mostres y mil cosas que te traes Arnau. Editorial grande, la vuestra Norma, que además, pues eso, también tenéis la parte de americano, la de europeo, producto nacional y manga y además, no solo eso, sino que con la astronave, habéis abierto, lo hablábamos con Carla, ese apartado de cómic infantil tan importante también para crear lectores. ¿Qué tal Arnau? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí currando. Que no es poco. Que no es poco. Ya ves. Hoy vamos a hablar un poco del tema este del papel, porque realmente te lo iba a comentar ahora fuera de micro, pero es que ha sido como un colapso o un efecto dominó en el que con vosotros ya vimos en septiembre, que sobre todo ha sido a ti donde más se te han retrasado las cosas, ¿no? Con IDP, en Paradise, algunos Airbugs también y, pero es que realmente ha sido de repente, pues eso, sale yermo, Panini también ha empezado con retrasos, Planeta también otro comunicado con más retrasos, ha sido generalizado, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo y más o menos cuál es la causa de todo esto que estáis... ¿Viene de antes o es una cosa de ahora? Bueno, sí, se viene arrastrando desde hace unos meses ya, lo único que, bueno, está cada vez llegando a más, ¿no? El problema es mundial, es normal, no es ni de... que he visto gente que decía que si producimos en China, no sé qué, no va por ahí la cosa. Nosotros sí que hemos impreso muchas veces en China o en Singapur, pero llevamos unos meses que por otro problema que está relacionado, que es el del transporte marítimo, ya dejamos de imprimir allí al menos tanto unos meses. sí que llegarán algunas cosas, por ejemplo, ahora llegará el Weatherman 2 y algunas reediciones que sí que se han impreso en Singapur, que se hicieron con tiempo, pero entonces cuando vimos todo el problema de lo que ha subido el coste del transporte marítimo y la incerteza que hay, porque ha habido muchos retrasos, pues ya empezamos a trabajar casi exclusivamente en España. Pero bueno, luego ha llegado el segundo problema que es el de la falta de materia, ¿no? Sobre todo es el cartón, más que el papel, el papel se ha encarecido, o sea, eso sí que hemos matado una subida de precios, pero el problema que hemos tenido es con suministros de cartones, sobre todo para el cartone, de ahí que algunos títulos míos que eran cartones se hayan retrasado, pues que el que tenía que entregar el cartón a la imprenta más de la cubierta, pues no lo ha podido hacer porque no le ha llegado el material y por eso se ha retrasado todo, ¿no? Y entonces ese es uno de los problemas gordos que tenemos ahora y a ver, en realidad no es tan grave, pero sí que implica que tengamos que planificar con mucha antelación y hagamos los... Con más antelación. Con más antelación, entonces, claro, ya tenemos que estar preveyendo pedir el material con más meses a un precio más alto, o sea, de hecho, según qué materias hay hasta subastas ya para conseguir material y eso implica mucha encertezza en estas cosas porque, porque bueno, tú juegas con que sí que te lo van a entregar, pero luego puede pasar algo y no te llega, entonces cuando hay estos retrasos y es un lío. Y bueno, con estas cosas de escasez siempre pasa lo mismo, que cuando hay escasez todos pensamos en adelantar los pedidos y conseguir material y eso va a hacer que aún falte más material y bueno, estos círculos viciosos que hasta que no se ponga al día toda la producción pues tardará un poquillo. Pero bueno, tampoco me alarmaría, o sea, habrá cómics, quizá habrá cosas que se retrasarán, pero habrá material para disfrutar. Claro, lo único que es ante la acción y luego suponer y previendo la posibilidad de atrasos que no estamos viendo realmente, o sea, incluso septiembre y octubre han sido dos meses un poco flojos y se notaba por cierto vacío un poco en ciertos títulos que dices, joder, al final todos se retrasan y todos se van a golpear, quizá para final de octubre ahora que viene algo, noviembre y diciembre, pero creo que más que sin querer no ha sido por eso, por esta, de repente tener tenido que reservar con bastante mesa de antelación la adición de estas cosas, ¿no? Un poco así. Sí, sí, que ha sido eso, eran cosas, o sea, mi plan se ha ido retrasando cosas y es lo que hay, no podemos hacer mucho más. Lo decía el otro día vuestro jefazo, hay un poco más sobre la marcha ahora, ¿no? Total, sí, yo creo que, a ver, aquí los que lo tenéis más chungo creo que son las librerías. Pero jodido, ya está. Pero claro, os presentamos las novedades, luego, uy, no, a última hora decimos, esto no te va a llegar, tienes que volver a pedirlo en el siguiente, en el siguiente ya veremos. Yo entiendo que eso es un lío, pero no sé cuántos IDPs he pedido ya, no sé si me ha, todos los que voy pidiendo cada mes se acumulan, pero pues no nos pasa nada. No los acumulamos, no. ¿Cuántos pedimos de estos, no? de la IDPs habrá que pedir 450 copias mínimo, habrá que cada librería, espero. Ya que encima se hace esperar, pues vaya tela. ¿Qué te iba a decir? El tema, claro, lo que tú decías, claro, que vosotros a veces imprimís fuera, a veces dentro un poco, también buscando un poquito ese mejor precio, sí que a lo mejor hay algunas editoriales o algún tipo de ediciones, lo decía Carlas, porque realmente hay editoriales que tienen una reserva de papel, que tienen un papel ya ahí reservado, entonces con eso más o menos se tira, pero a lo mejor si vas más un poco al día que lo que te puede pasar si trabajas un poco más fuera, pues ahí es donde re-encrea todo esto, porque es que la crisis no solo está siendo en el papel, está siendo en el transporte, está siendo en otros materiales, en el plástico también, por ejemplo, y... Sí, son muchas cosas, como te digo, el problema que hemos encontrado ahora ha sido el cartón, pero es que el de mañana puede ser otra cosa, entonces, lo de tener esto guardado, claro, las editoriales muy grandes sí que compran ya planificando y seguramente, yo que sé, y también, no sé, editoriales más literarias que usan prácticamente siempre el mismo papel y cosas así, como lo tienen más fácil, pero nosotros con el cómic somos un poco más pejigueras con estas cosas, pues a veces cuesta, ¿no?, tener tanto material y por eso vamos un poco más al día. el tema de imprimir en Asia siempre ha sido una cuestión de calidad-precio, la calidad es muy buena y el precio está bien y por eso lo hacíamos allí, no era por otra cosa, yo creo que todo el mundo estaba contento con los Hellboy, con los IDP, ¿no?, pues casi siempre los hemos hecho allí. Muchos editoriales imprimen fuera, Panini, por ejemplo, y tampoco es normal, van buscando, o incluso ellos que han centralizado, ¿no?, para el resto del mundo, pues para ahorrar costes y al final es lo que se busca para que no le afecte luego al lector o al propio librero también que tenga que invertir. Sí, y tener opciones porque a veces hay picos de estos que te encuentras que la imprenta está saturada porque llega, yo que sé, revertir, que tienen que imprimir a saco, exacto, y te encuentras que, ostras, te dicen que no te lo pueden hacer a tiempo, entonces siempre va bien trabajar con muchas opciones, ¿no? Claro. Pero sí, en ese aspecto nos ha alterado mucho el problema del transporte marítimo que está saturadísimo, está saturadísimo y ha subido el precio de una forma loca, entonces ahora solo los libros estos así que hacemos de Harry Potter y estos libros así que sí que se hacen sí que se hacen fuera, estos son los únicos que nos vienen de ahí y ya estamos teniendo problemas porque nos lleguen a tiempo y tal, o sea, es un lío, es un locurón y para tener el, bueno, al final, a nivel de, para ofrecer los libreros y de marketing ya hemos decidido que mira, os diremos, esto es lo que hay esta Navidad, ahora veremos cuándo llegan y... Bueno, está bien, vamos reeditando boletines, ya vamos a reeditar los boletines de novelas, te imaginas. Es un locurón. La revista Descubre está guay porque la Descubre pues podéis ya hacer la más grande repetir páginas o ampliar y ahora vamos a enseñar cuatro páginas más. Sí, ahora me dicen que lo que haremos es que será la de noviembre y diciembre será una sola y estará todo ahí metido y lo de las fechas ya veremos. Me voy a poner por aquí para mirarte, así que parece que no te estaba mirando a otro lado. ¿Qué te voy a decir? Joder, te lo preguntaba, Carlos, ¿habéis tenido subidas anteriormente, en los últimos dos años, ¿habéis subido incrementos de precios poco a poco? Sí, eso es constante. El tema de los precios se va subiendo un poquito, un poquito, el problema es que ahora ha sido mucho de golpe. Entonces, yo creo que, a ver, quizá como lectores, cuando se nota es cuando es una subida muy de golpe, ¿no? Nosotros intentamos que no sea así, pero sí que quizás encontraréis que en algún caso sí que hemos tenido que optar por hacer alguna subida, pero muy poco, serán subidas ligeras en principio, podemos absorber parte de la subida de coste y otra será, yo qué sé, 50 céntimos o algún tomo, yo qué sé, cosas así, que en principio no deberías notar mucho. Sí que hay algunos casos de ediciones de estas que hace muchos años que hacemos, se me ocurre los integrales de Sin City, por ejemplo, claro, tienen un precio que ahora ya es muy difícil de mantener y de hecho deberíamos haber ido subiendo y ahora tendremos que hacer una subida un poco más, un poco más grande, pero aún así seguirá siendo un precio bastante, bastante bueno. No, no, sí, yo creo que si hace 10 años algo se decía de norma, ahora es la broma, porque hay cartoné de 12 números en otras editoriales que valen 32 euros y el IDP los seguís sacando a 29, que es un poco por esto que es, es una cosa de traca, ¿no? Es uno de los casos que de momento el nuevo IDP se mantiene el precio, pero por ejemplo la de Satien, ya veréis que ya es un precio ya de cuántos años es ese precio, ya más de 10 años, ¿no? Sí, ahora 10 años, no sé, más que empezamos. Al final estáis asumiendo vosotros ese margen, también es verdad que norma más o menos os habéis sabido mantener porque creas o no vosotros están distribuidos, entonces ahí sí que tenéis un ahorro, que a veces obviamente se piensa que la distribuidora se lleva el 50%, pues distribuyo yo. A ver, tener una distribuidora conlleva también unos gastos, obviamente. O sea, no le vas a sacar de repente un 50% de beneficio, pero sí que algo se saca al Edithwe2 directamente, ¿no? Claro, y eso creas o no se puede jugar un poquito más ahí, ¿no? Sí, a ver, norma es en parte eso, pero también en parte es el servicio, porque también al que haces trabajar con distribuidora en cada región te da ventajas, pero también te da desventajas. Como en el mundo de la especializada sobre todo, que es el que se centra la distribución de norma, es muy especial, ¿no? Porque es más exigente a nivel de cómo se empaquetan los libros y cómo se entregan y los tiempos. Pues al final, norma en ese sentido siempre ha preferido distribuirlo directamente, ¿no? Entonces dices, sí, sí que ahí, claro, hay un margen que te lleva a la ir, pero claro, también hay que pagar a una gente y hacer los paquetes que no haría. Y lo que dices tú que no es tontería, el servicio que hacéis, o sea, si hacéis esa distribución más de tú a tú, que trae a veces con las distribuidoras, por otro lado, para quien lo necesite, para quien lo use, pero sí, el contacto de eductor con vosotros es, hay una inversión, porque el envío realmente es, y ya te hablo yo como librero, es el más cuidado de todo tipo de distribución que hay en cualquier editorial, o sea, y eso es un coste, como nosotros en nuestra tienda, si tenemos mejor envío es porque gastamos mucho beneficio en eso. Me hacía gracia eso que decías del cartón, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos el cartón en la tienda con las cajas y yo tengo unas dos mil y pico en el almacén de las cajas y ya estaba yo mandándome la otra caja, digo, me hacéis tres mil más y me ha dicho sin problemas y le puse yo, bueno, ya veremos, ya veremos, es como, es un poco locura, hay que quizá aprovisionarse un poco y como dices tú, tener ahora previsión de, a un largo plazo más, porque los editores que se solucionan trabajar seis meses ante la acción, una cosa así, ahora quizás tirarnos más todavía en eso. Sí, nosotros, o sea, para pedir presupuestos para los libros nuevos, pues quizá lo hacíamos unos tres meses de anvilación, cuatro, cuando trabajaba en Asia era más tiempo, porque tienes que tener en cuenta el transporte, pero ahora ya estamos cambiando un poco el chip e intentamos agrupar varios meses de novedades de golpe, ¿sabes? Y vamos por trimestres en vez de mes a mes, no sé, estamos intentando encontrar la fórmula, tampoco es que lo tengamos aún ahí, perfecto, pero sí, no, a ver, aquí el que sufre de verdad es Dani, nuestro colega de producción que está currando ahí a tope, que, bueno, lo lleva, lo oyes por teléfono todos los días porque tiene que estar ahí buscando material, peleando, con todo el mundo, es durillo, pero bueno, no sé, esperemos que vaya pasando, supongo que esto tardará un añito o así y luego ya se irá poniendo todo en su sitio. Claro, hay que esperar un poquito de reabastecimiento, fíjate que yo, donde, que no es broma, donde más se notó, nada más salimos de la pandemia, eran Ikea, o sea, el problema es a nivel, claro, ya la materia prima, la madera, o sea, había una estantería, la típica que tienen de catálogo, que tienen 8000, tener que esperar dos o tres meses para que se reponga, ¿no? Ahí se, claro, porque en las imprentas tienen su base, su papel guardado, su material, su almacenaje, pero en cambio un mueble, que no me hacen más a tener, es una producción más de a día, y ahí ya pasaba, claro, aquí ha venido con un efecto rebote, pero a fin de cuentas es que es la misma industria, la misma materia prima, y como tú dices, a lo mejor ahora va por el cartón, mañana es por otra cosa, pero hay que ir mirando, hay que ir mirando y ver que a ti se te ha retrasado, sobre todo IDP, Strange and Paradise, dos títulos gordos así integrales, no sé, alguna cosita más que haya que estar pendiente mientras. El Killjoy, que también se retrasó, The Year of Ways, y ahora no me acuerdo si había algún otro más de los que se ha retrasado, bueno, creo que eran principalmente esos tres, no sé si algún cartón. ¿Había algún artbook también, no sé si de Dune, que también ha interesado? Ah, bueno, sí, bueno, lo del Dune fue por otro tema, fue por un tema de los Yankees que no querían que sacáramos el libro antes que ellos, y como en Estados Unidos se estrena este fin de semana. Ah, claro, que ahí ya llegó más tarde, claro. Pues no sé, no hubo, no hubo tu día de convencerlos, entonces al final hemos dicho, bueno, pues nada, pues la acabo la hora. Se junta la chura con las meninas, ¿eh? Vaya tela. Y luego el de Transformers también se nos retrasó, ¿verdad? Un artbook de Transformers muy tochi, así, súper chulo, y, pero bueno, ya van a llegar a todos. Y es que estoy viendo, pues eso, que realmente son, muchos, por ejemplo, Panini, no está distribuido, también nos ha ido adelantando cosas, de todas formas, por ejemplo, mucha gente utiliza Wacom, y siempre ha sido un lío la plataforma esta en la que tenemos, hay más o menos los checklists, ahora mismo no se puede fiar nadie de eso, o sea, realmente es un jadeo, porque yo ahora veo, miro a Wacom y digo, joder, esto no me lo han traído a la librería, pero si esto, joder, eso es un pepino y tal, y claro, ya miro han distribuido para noviembre, y tú dices, ostras, claro, olvídate, todo se está retrasando, realmente todo, o sea, es un momento, quizá más de ir mirando un poquito el tema de fondo de a lo mejor los lectores, pues oye, pues tranquilamente así es un buen momento para ir cogiendo cosas, comprar cosas. Eso sí, pero claro, será que no hay cosas. Claro, pero la única verdad que ahora también, pues también puede pasar esto en reediciones, ¿no? El tema, si hay cola para ir mirando, pues da igual que sea novedad que reedición, ¿no? Sí, también aceita, sé que hay mucha gente que está esperando reediciones del Hellboy, por ejemplo, pero bueno, está hecho, o sea, este sí que va a salir y de pronto debería llegarnos al almacén y no habrá problema para tenerlo para Navidad, digamos. Pero sí, claro, todo lo que nos lancemos ahora, sea reedición, sea lo que sea, pues tenemos que tener en cuenta pues que puede haber, no sé, una rotura de stock de cartón o lo que sea y que no es todo de la china. Bueno, pero ahí estamos. Vale, ¿qué te iba a decir? Te voy a hacer la misma pregunta que a Carles. Hemos tenido un momento de subidón, de subidón después del coronavirus. También había más dinero porque al final, claro, si no podíamos salir de casa, no podíamos tal, tener dinero y además, joder, el cómic, lo bien que nos ha venido porque era un medio cultural que era de los que estaban disponibles. O sea, tú no podías ir al teatro, no podías ir al cine, incluso a día de hoy la gente va muy poca, no se podían ir a conciertos, no se podían ir a discotecas, no se podían ir a restaurantes, pero joder, o verte una serie en Netflix o leerte un cómic, un libro, eso sí que está disponible. Entonces ha crecido mucho en este último año. Se lo decía a Carlas, ¿es una quimera lo que hemos vivido? ¿Tú crees que se mantendrá, que habrá un cierto bajón a partir de ahora? A ver, la lógica dice que bajará, porque en el momento en que la gente podrá estar dinero viajando o yéndose de copas o cenando, pues hombre, ya dedicará menos tiempo y dinero, lo que sea. Pues claro, tienes menos dinero y tiempo para dedicarle a otro tipo de hobbies, ¿no? Como la lectura o cualquier otra cosa. que de hecho esto también va ligado con el que falte tanta materia de todo, porque la gente, claro, no salía, se gastaba el dinero en remoblar casa. Es verdad, lo que ha pasado es un cuello de botella. Sí, sí, hemos vuelto todos y además hemos pasado de los servicios a los objetos otra vez, ¿no? Pero bueno, y sí que creo que bajará con el tiempo, por eso te digo, pero al mismo tiempo también creo que puede haber creado un poco de afición, sobre todo con los jóvenes. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el boom este del manga que tenemos ahora, yo creo que esto viene de todos los chavales totalmente encerrados en casa, aburridos, empezaron a ver anime por Netflix, por un tubo, y gente que antes no estaba aficionada, pues aficionado y es el canal directo, ¿no? Del anime pasas al manga. Es así. Y entonces yo creo que por ahí se han ganado lectores, seguro. Es que si luego muchos se perderán por el camino, bueno, eso pasa siempre. Claro, ahora tenemos que hacer un trabajo para decir, oye, venid para acá, que os vamos a enseñar. Conservarles el máximo, mirarles las miras, Exacto. Sí, sí, Eso siempre. El público de manga, como dices tú, es igual que nos ha pasado en el cómic americano con las películas y las adaptaciones. Han creado muchas bases de lectores, porque como decimos, aunque lo he hablado con Carles, el porcentaje puede ser mínimo, de que, pero son millones de personas las que ven esos productos. De esos millones, alguno va a la base y, joder, ¿cuánta gente se compró los señores anillos por ver una película, ¿no? Más de lo mismo. Y a fin de cuentas, claro, pero sí que, por ejemplo, en cuanto al manga, es un lector joven que puede ser que se haya quedado ahí y para quedarse hace falta que descubra más cosas más adelante, ¿no? Bueno, eso es un trabajo que ahora detenemos, pero es verdad que sin esa materia prima de lectores no tendríamos tampoco con lo que trabajar, ¿no? O sea que en ese sentido muy bien, pero es verdad que luego quizá pues ahora estos palones de papel puede ser pues una zancadilla un poco extraña. En Navidad crees que se va, yo creo que ahí se grabará, ¿no? En Navidad puede ser que todo esto sea todavía un poco más de colapso y que tendremos que salir de esto a pasada un poco la tormenta, ¿no? A ver, puede ser, esperemos, nosotros esperamos que los libros que tenemos en imprenta para Navidad nos lleguen todos. No debería fallarnos ninguno, pero en principio está todo cerrado, pero bueno, sorpresas siempre puede haber. En cualquier caso, no sé, hay mucho material aún y creo que podemos vender, o sea, por eso no será. A veces también con la obsesión por la novedad, ¿no? Sí, a veces que es una locura. Por el catálogo, ¿sabes? Y tampoco es eso. Pero a veces pasa, yo incluso últimamente digo, voy a hacer un contenido de cosas que se os ha olvidado, que están de la leche, incluso que han petado, pero que hay un momento en el que hay parón total. Y dices, joder, ¿cómo algo de tan éxito deja, o sea, se queda en el olvido y es porque realmente estamos avasallados en novedades, novedades. Y, joder, cuando normalmente este tipo de obras seguirían luego funcionando durante el resto de, ya al menos tendrían ya en su fondo de catálogo que se movería mucho más. Estamos un poco abordados. ¿Tú qué piensas un poco? Porque sí que ha habido un incremento muy bestia y muy salvaje de los catálogos de las editoriales y también impulsado quizá por las más grandes, ¿no? Que están haciendo también pues al final ese efecto que nos está recordando mucho a los 90. ¿Y qué opinas un poco de todo esto? ¿Tú crees que a lo mejor ha ido a corriente de lo que ha pasado de esa alta demanda y que tendríamos que seguir por ahí o que a lo mejor tendríamos que bajar un poquito el pie del acelerador? Bueno, a ver, eso es difícil. Dejar de soltar el pie del acelerador realmente es que no es que lo hagas conscientemente. Yo no creo que nadie esté calculando cuántas novedades salen al mes, ¿sabes? Cada uno va haciendo según lo que ve y si funciona pues porque vas a dejar de publicar. Yo creo que lo que ha pasado en el cómic es que cada vez hemos ido ganando público y eso ha hecho que nos convirtamos cada vez más en algo parecido a lo que ya era la industria del libro en general de la literatura, digamos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay una variedad muy grande para públicos muy distintos y eso significa más títulos distintos. O sea, antes en los 80-90 tú eras aficionado al cómic y te comprabas prácticamente todos los cómics que salían si querías. Tampoco era tanto. Ahora no es que seas un aficionado al cómic. Ahora es que hay cómic para todo Cristo. O sea, hay de todo tipo para públicos súper distintos y entonces tú no puedes pretender hacerte con todos los cómics que se publican sino con lo que te gusta y eso pues da lugar a que mucha gente se atreva a probar, ¿no? A probar con cómics distintos, ¿no? Que se alejan un poco de lo habitual y luego que, a ver, producir un cómic es relativamente barato comparado con otros productos, ¿no? Hacer una película es mucho más caro, ¿sabes? Un poquito. Porque en un cómic pues bueno, te puedes tirar a la piscina y tampoco te arruinas y te va mal, ¿no? Entonces, pues eso hace que mucha gente pues preve suerte y sí que, bueno, pues cuando hay un boom de estos pues se suma mucha gente nueva, ¿no? Que lo intenta y eso entiendo que para los libreros puede ser un poco estresante porque, claro, tienes que seleccionar mucho pero al mismo tiempo creo que es bonito porque entonces creo que gana fuerza el librero que se lo curra, ¿no? Porque es el que selecciona y dice, mira, voy a apostar por este libro porque creo que realmente vale la pena y lo voy a recomendar y mira, este otro lo siento pero no lo voy a tener en el librería porque no tengo espacio y no es mi clientela y ya está. Entonces, ahí yo creo que lo que hay que hacer es promover eso, que haya libreros distintos con visiones distintas y que se especialicen y así también les ayuda a desmarcarse de las grandes, ¿no? Que es un saco roto que si vas allí no sabes qué vas a comprar porque hay tanta cosa. Que o sales lo que quieres o te puedes perder. Entonces... Sí, sí, el otro día estuve en una grande y ha salido aquí un libro de espadas de Star Wars que no es en Planeta y es una cosa así y aquí creo que tenemos una y ahí está y ahí se va a quedar porque no tiene devolución pero luego el otro día en una librería esta B30 digo, ¿esto lo van a vender aquí? Esto es impresionante un libro que realmente que no sé pero claro, eso como dices tú es un poco cualquier cosa puede pasar es una cosa muy extraña, ¿no? pero bueno... Entonces eso, hay libros que seguramente yo publico que vosotros... Que nosotros ceros y a lo mejor yo tienen otros lados, claro, por supuesto. Exacto, porque tiene otros públicos y tal, ¿no? Entonces, por eso está bien. Hablamos un poco con Carles y además hablamos de vosotros con Astronave y Astronave es un poco eso, ¿no? Astronave a lo mejor en una librería especializada vende, funciona y es una base pero también es un producto de cómic infantil que es para ponernos mucho más escaparates, ¿no? Y que quizás la aclare y además a largo plazo nos va a ayudar a tener lectores, ¿verdad? Sí, claro, la idea ahora es llegar a todos los sitios y de hecho estamos viendo que las librerías más generales cada vez se están abriendo más al cómic, o sea, incluso al manga, ahora hay muchas que se están dando cuenta que se tienen manga, claro, pues hay un sector del público más joven que directamente lo están descartando si no tienen algo de manga, claro, entonces, pues un poco se está abriendo esa mente, ¿no? Del cómic que no es no es algo tan de nicho No es para cuatro friki ya, exacto, yo creo que los chavales de hoy en día los más jóvenes los que salen al instituto ya no lo ven como algo friki, o sea, el concepto friki creo que ya es una cuestión de nuestra generación, creo que en su generación o sea, a todos les gustan muchas cosas los videojuegos pasa lo mismo yo cuando era chaval era una cosa de tíos frikis raros que se encerraban en la habitación y alguien no juega a videojuegos o sea, chicos, chicas y de todo tipo entonces, eso hace que haya más variedad que haya mucho más producto y más tipo de punta de venta o sea, que en ese sentido no normalizar quizá hacer dar a entender o hacerlo conocido o sea, que a veces esto parecía un mundo desconocido para el mundo era como esto que es una cueva el cómic, ¿no? y ahora pues sí realmente vas a una librería general y encuentras un gran apartado además con carteles grandes cómics y tal incluso ven más gente luego que en la parte de libros ya últimamente Sí, sí, a nosotros las grandes cadenas nos lo dicen que quieren ampliar cómics o sea, lo están viendo ellos también o sea, que además también supongo que también ha influido que el tema del digital como en el cómic no funciona tanto en la novela quizás sí pues claro todo el negocio que se dedica al físico pues prefiere tener producto que funcione en físico, ¿no? y el cómic de momento el tema digital realmente no ahora con esto del papel se habla mucho cómic digital cómic digital hay una cuestión que es que el cómic es arte impreso es que no es lo mismo un cuadro verlo en Google que irte al musul del Prado y en este caso es que es que tenemos ese componente artístico que hace falta el papel también es importante el papel que se utiliza y la edición que se acaba haciendo tú como editor lo tienes súper claro me imagino pero es que al final sí, en una tabla lo vas a ver pero quizá un cómic más de consumo ¿no? pero yo no me veo leyendo algo de Giro ahí en en la tele es una cosa precisamente es complicado eso no, sí que hay cosas como los webtoons que están funcionando muy bien y este tipo de cosas hay plataformas y cosas el tema del libro impreso es que te da algo que no valoras en digital sea lo que sea o sea al final nos acaba gustando tener objetos de las cosas que nos gustan ¿no? y por eso también ha crecido mucho el merchandising con las figuras y estas cosas porque al final dices vale, sí soy muy fan de la serie de Netflix no sé qué pero qué la tienes allí en la pantalla si le das pero no la vas a volver a ver pero te sigue gustando entonces pues quieres cosas relacionadas con eso también hay un poco de pues yo qué sé es como los chavales que leen el manga online aunque sea pirata o lo que sea pero luego quieren tener la colección porque les mola y dices o sea yo me acuerdo cuando era chaval y nos bajábamos las fotocopias de Dragon Ball pues es lo mismo ¿para qué queríamos las fotocopias? pues que queríamos tener algo de eso que nos molaba tanto y un poco de eso y por eso el cómic juega con ventaja yo creo siempre que veo esas cosas y hay que entenderlo no hay que negar el cómic digital para la edad el cómic digital es un gran complemento pero nunca un sustituto yo creo que jamás va a ser un sustituto pero un gran complemento es tenemos por ejemplo el cómic que lanzó Javier Castro que es maravilloso y eso solo lo tienes así es un tipo scroll con ciertas animaciones panel syndicate funciona como plataforma está buscado también para eso incluso luego cuando se editan se ha paisado tal pues no llega a funcionar igual pero joder luego en su mayoría hay ciertas cosas que es que no hay otra no hay otra pues a lo mejor un comic marvel sí pues te lo puedes echar un ojo así rápido y tal vale pero luego oye que si quieres la tapa no sé qué bien y tal y leerla y disfrutarla no va a ser lo mismo la experiencia simplemente no es la misma y en el libro también hay ahí o sea funciona mucho también el libro digital pero también mucha gente que no no también dámelo en papel que ni por asomo hablamos un poco también claro quizá estos incrementos de precios estos estos cuellos de botella que está habiendo un poco con el tema de la disponibilidad puede ser que afecte también a la larga quizá las calidades el otro día entraba yo en la librería miraba a Dune y tengo una edición de Dune de bolsillo con un papel reciclado pues bastante flojo pero por 9 euros y luego pues oye si quiero la edición cuarta aniversario la tengo por 30 en cartón y tal quizá puede afectar que empecemos a ajustar un poco ciertas publicaciones vosotros sí que editáis mucho en Rustica por ejemplo y que abandonemos ciertas calidades para ciertas obras porque a lo mejor no hace falta no necesario tanto programaje tanto cartón no lo sé eso no lo tengo muy claro yo por lo que te decía antes de tener el objeto al final creo que cuando te gusta algo que eres sobre todo aquí en España somos especialmente pejigueras con esto tú ves las ediciones americanas y dices no te ha matado entonces creo que aquí se aprecia mucho el objeto y entonces no te digo que no haya lugar para ediciones yo que sé como lo que ha hecho SC o sea ediciones así pseudo bolsillo más económicas una opción más para el lector casual que eso también creo que es importante bueno no sé no sé cómo lo está yendo pero claro para eso tiene que ser cosas que realmente vendan muchísimo o sea tiene que ser cosas de títulos muy exitosos para que haya lugar a las dos ediciones ¿sabes? al que la quiere un poco más así de lujo o bueno o más a lo que estamos habituados y que luego haya un público que acceda más a un precio barato normalmente la mayoría de títulos no venden tanto como para que te puedas permitir dos ediciones de lo mismo entonces si tienes que elegir entre la edición así un poco barata que es reducida que es ir de batalla o la edición un poco más cara y bonita normalmente funciona más la bonita porque la gente la quiere tener en la estantería quizás más para el circuito especializado ahí sí pero luego en cambio a lo mejor esas ediciones sí que las ves en un Carrefour ¿no? es un poco más para el actor casual bueno sí pero es lo que te decías eso lo puedo hacer con títulos que sean sí puntero con Hellboy una edición jibarilla de 10 euros de algo de Hellboy pues oye no estaría de hecho ediciones de bolsillo lo sacó ahora ya ahora 10 años o así no sé si lo recuerdas que sacaron un tomo y la verdad es que no les funcionó no repitieron pero a ver quizás era otra época sí es verdad que luego cada día hay un panorama distinto pero sí que se ha probado alguna vez ahora también hay el tema de los coleccionables ¿no? que también es otra alternativa así para llegar a públicos nuevos bueno eso va funcionando parece pero así que te diga yo en normal estamos decididos a hacer una línea económica no quizás hacemos alguna cosa puntual con algún título en concreto pero por sistema lo que vemos es que al contrario que la gente cada vez quiere las cosas de más lujo y mejor calidad y todo contenido en un volumen a ser posible y y estas cosas ¿no? sí o sea es una fiebre lo del integrado eso nos pasa el otro día intenté destapar con vuestro catálogo por ejemplo poner un ejemplo con Wonderball que es norma es espectacular y decían ¿qué te lo tenéis abandonado? porque son cinco álbumes el día que os saco el integrado volveréis locos pero es que es como no sé hay un punto ahí que bueno a mí no yo creo que me pese que me cueste leerlo sí yo claro hay el riesgo que veo cuando la gente hace eso y dice ¿y si no te gusta luego qué? se va a probar un tomito y luego ya te decides pero pero bueno no sé no sé sí entiendo que que es verdad que son ediciones muy chulas ¿no? y que lo tienes todo en atacada y eso está guay pero claro lo que no se puede esperar es que hagamos todo con eso porque para el editor hacer eso es mucho más riesgo sí luego todo el mundo luego se malacostumbra a veces el lector y dice bueno yo ya me he probado el integral pero nadie te asegura que me he probado el integral de todo en la vida que a veces sí a veces no oye por cierto edición acá impresionante de monstres quedó madre mía fíjate que lo que te digo yo tengo problemitas un poco con monstres pero la la releí solo por por esta edición y digo bien que he vuelto a pasar y y ha mejorado bastante pues la verdad mejor la primera impresión de monstres es que es rara es una obra rara es densa sí hay un tanto wall building que sí sí es una fantasía además que no estamos acostumbrados pero pero la edición te llama mucho estas ediciones pasa un poco eso las ediciones de lujo que cogéis de image y eso no es con todo es como nos volvemos a veces lucos bueno yo me espero a esta yo que sé cualquier cosa Sabrina pues yo me espero al tochazo de 80 centímetros para lo mejor Sabrina ya lo tienes en cartón que más que hombre sí quizás no es necesario no sí a ver intento sacar las cosas que han funcionado mucho claro una colección que sea de una tirada media que tampoco lo haya petado tanto no me va a salir a dar cuenta quizás una edición así quizás haremos ediciones intermedias unos integrales más tamaño normal pues bueno eso también es otra opción pero pero sí con las ediciones de lujo que hemos hecho con las cosas de Remender por ejemplo o ahora con Monstres claro mi idea es decir vale hagamos una integral pero hagamos una integral que aporte valor que aporte algo nuevo ¿no? entonces lo que intento hacer es coger lo que han hecho en Estados Unidos y mejorarlo o sea en el caso de Monstres si comparáis la edición americana claro la nuestra es a tamaño súper grande es mucho más grande que la que la suya entonces le hemos hecho la camisa con el con el geltex la cubierta esta con textura luego le hemos metido los los oros más que ha quedado muy chula yo creo el papel es mejor también entonces yo ya lo hago para gente que realmente quiera tener una edición realmente definitiva pero bueno pero el año que viene sacaremos formatos así pero también sacaremos algunas cosas en integrales más sencillos incluso cosas que directamente publicaremos en integral e incluso alguna que sacaremos directamente en formato de lujo o sea que haremos un poco el experimento o haremos un poco de todo hace mucho no veo yo la de Tokyo Ghost no sé si pasa algo ahí con esa integral está está en reimpresión esperemos que nos llegue para navidad esperemos que llegue para navidad está está mandada imprenta ahora veremos el cartón pero en principio sí en principio debería llegar yo ahí en mis películas que yo lo tengo pero diciendo y los niños ahora no pueden tenerlo si alguno alguno querrá pues no sé si nos quieres hipear con algo ya que hay retrasos hostia no pasa nada aquí saldremos con los boletines no pasa nada pero bueno ahora hay una cosita muy interesante como el Waterman por ejemplo hablabas y es una serie el Waterman el Waterman 2 es chulísima sí está muy guay muy bueno y sí aquí tengo la revista no sé si os ha llegado esta sí tú con Tato con la descubre nueva a ver qué tal Truco de Trato si os gusta la edición ha quedado súper chula es verdad que siempre te frequeas algo de Halloween siempre hay una cosita te gusta el tema del susto está bien está bien claro que sí hombre hay que aprovechar no fíjate yo por ejemplo Truco de Trato no me había visto ni la peli y ya por esto haré las dos cosas leer el cómic y ver la peli claro te frequeas igual que el cómic de Dune que al final tanto Dune tanto Dune pero al final tenemos que leer los cómics el libro la peli lo que se venga lo que se venga pero bueno es lo bonito del transmedia también que tenemos ahí para frequearnos un poco el cómic del juego de calamar apúntalo si sale ya ya estoy ahí vamos pujando y todo imagínate reservamos el papel y topa eso locura madre mía pues nada oye un placer espero que eso que los retrasos vayan surtiéndose poco a poco yo me imagino que es que Navidad son un poco extrañas y por ahora pues los lectores yo creo que lo que tenemos que hacer es apuntar eso lo que va saliendo y pues oye pues mientras vamos completando cosillas o rebuscamos cosas que hay muchas cosas que se han perdido en el olvido y no es tontería ahora pues oye el tener un poco más de aire para seguir consumiendo cosas buenas que realmente a lo mejor en el Maremanum de novedades nos perdemos a veces o sea que bueno Arnau cuando quieras ya sabes esta es tu casa muchas gracias por pasarte ya me pasaré cuando tú quieras pues aparte gratis fíjate sin coger del tren ni nada es que súper cómodo pues nada Mastro a ti te veré pronto porque aquí habrá salón en Madrid y nos veremos por ahí a ver si vengo para allá pues muchas gracias tío gracias a ti gracias a ti